En principio quiero agradecerle a nuestro presidente por la posibilidad y la confianza y sobre todo por el convencimiento con el cual me dio la posibilidad de involucrarme en este sueño, esta enorme satisfacción que me genera hoy en día volver a representar a uno de los clubes más grandes de América y me siento honrado, me siento eternamente muy feliz. Creo que es uno de esos estados emocionales en los cuales uno a veces ve por los ojos pero siente por el corazón y al regreso vuelve en otra etapa de mi vida, en mi casa. Así que muchísimas gracias a Adolfo, muchísimas gracias a Enzo, a su condición directiva, a toda la gente lincha de Río que se ha manifestado en una manera increíble, siento con muchas ganas, muy ilusionado sobre todas las cosas de poder ya hacerme cargo de una de las cosas más lindas que puede pasar como entrenador, estar en esta institución. No puedo desatender la historia y la cultura futbolística de River, así que intentaré representar de la mejor manera posible no solamente su rica historia futbolística y su cultura y su modo de jugar, sino que intentaré conocer a los jugadores como plena absoluta, soy un entrenador que siempre se ha caracterizado, un jugador que siempre se ha caracterizado por ver el arco de frente como un primer objetivo. O sea que no variará mi forma de pensar, un equipo que ataque, defendiéndose bien como corresponde, pero con una cultura futbolística que a los ciencias de River se sienta reconocido. El sentido de pertenencia es lo que uno hace, que uno se va y siempre quiera volver. En este caso es distinto, o sea, es una situación diferente, es otra la conducción, o sea, son otras las exigencias. Y me siento muy feliz de poder asumir este reto, esta posibilidad y este desafío que genera elegir uno de los clubes más grandes. Si no lo sintiera así, seguramente me hubiese evaluado algunas otras alternativas, pero creo que he nacido para esto, para asumir los grandes desafíos. Y no lo quiero desaprovechar.